Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para mi canal, ¿cómo estáis? Hoy estamos aquí en un nuevo video para hablaros de lo de los suscriptores que ya ha vuelto a toda la normalidad Y el problema no era vuestro, era que como se puso el canal oculto se tenía que actualizar mi iPad Pues ha tardado en actualizarse unos días porque ayer, antes de ayer me ponía 48, ayer 100, no Antes antes de ayer me ponía 48, antes de ayer me ponía 48, no, antes antes de ayer Me puse el canal oculto, luego antes de ayer ya no lo tenía oculto y tenía los 48 suscriptores Ayer tenía 7 y se subió a 10 por la tarde, a partir de la tarde, después de comer Y luego ya, bueno por ahí sí, y luego ya a esta mañana me levantaba y tenía 48 suscriptores Lo que ha pasado es que cuando se puso el oculto YouTube ha tardado mucho en actualizarlo Y bueno chicos, pues que ya somos 48, eh, bastante, 50 ya, es un especial 50 Así que nada chicos, era por decir esto, espero que os haya gustado el video Suscribiros, darle like, subiremos muchísimos videos Y bueno, nos vemos en próximos videos, adiós Hoy subiremos video, eh, esta tarde tiradas en la expendekai lucky, en la lucky expendekai Tirando a ver si no sale algún jefe o el pase radiante para coma estrella Así que nada chicos, además también van a salir nuevos jefes Que no me acuerdo como se llaman en el wheel wobble, van a salir Que ya lo, no voy a hacer análisis aún, vale Lo haré más adelante de los nuevos jefes que van a salir Para el loki watch Bueno, vamos a ver la siguiente chicos Espero que os haya gustado el video y nos vemos en próximos videos Adiós